Cuando me robé las elecciones, el ardido de Petro dijo que me iba a hacer la vida de cuadritos. Que iba a montarme la espantosa durante cuatro años. Que su propósito era hacerme llorar todas las noches. Eso dijo. Al principio pensé que eran patadas de ahogado. Castro Chavista Homosexual. Pero eso no fue así. Y ahora no hay un solo día que Petro no esté en mi cabeza. Puedes pensar que esto es amor, pero no lo es. No es amor, no es amor, es una obsesión. Y esto demuestra que sus intereses son los de rajar de mí, de mi patrón y tener una bodega de mamertos. Que le haga memes a las caídas de Martuchis. Que en el 99% son muy graciosos, por cierto. Claramente, toda esta revolución tiene el interés de hacerme parecer más estúpido, incompetente y más títere que nunca. Por fortuna, tenemos de nuestro lado a los medios de comunicación, como Revista Semana, con la excelente dirección de Vicky y Dávila. Pero, si no fuera por eso, mi partido y yo estaríamos más caídos e indefensos ante todo el mundo. ¿Ya les dije que lloro todas las noches por ese perro? ¿Cuánto mal me quiere hacer este hombre? Basta ya, Petro. Déjame en paz. ¿Qué tan miserable debo ser para que tú seas feliz? Ni el más triste capítulo de La Rosa de Guadalupe contaría mi dolor, mi frustración y todo por culpa de Petro. Si no fuera por culpa de Petro. Definitely. Gracias por ver el video.